El kickboxing es uno de los deportes de combate más entretenidos, con el paso de los años ha evolucionado rápidamente hasta convertirse en una de las artes marciales de combate más populares. En este video reviviremos los knockouts más espectaculares del kickboxing protagonizados por algunos de los mejores luchadores que han pisado el ring. En julio de 2016, Zinedine se enfrentó a Warren Thompson en Glory 32, semifinales. El francés conectó un enorme derechazo que noqueó a su rival al instante, a los 17 segundos del primer round. Overeem se enfrentó a un kickboxer bosnio en Yokohama, Japón. El rival mucho más pequeño logró unos pocos golpes, mientras que Overeem conectó constantemente fuertes golpes durante todo el primer round, finalizándolo con un rodillazo de derecha a la mandíbula que puso fin al combate. En septiembre de 2017, Bladen Brestovac se enfrentó a Hazy Gerges en Glory 45, en Amsterdam. Gerges estaba bastante orgulloso de no haber perdido nunca en Amsterdam durante su carrera. Sin embargo, el croata puso fin a esa racha con una brutal patada alta de izquierda a los 36 segundos del primer round. En septiembre de 2021, Bar Harry se enfrentó en Rotterdam, Países Bajos, al número 8 del ranking Glory de los pesos pesados. Harry tuvo un gran comienzo de combate y consiguió derribar a su rival tres veces con golpes al cuerpo antes del ecuador de la pelea. Cuando Harry buscaba el final, Arkadius conectó una perfecta patada alta de izquierda. En diciembre de 2015, Rico Berhueven luchó contra Benjamín en Glory 26, Amsterdam. Rico dominó el combate y acabó con el rumano con un gancho de derecha, reteniendo su campeonato de peso pesado de Glory. En Glory 49, Rotterdam, en diciembre de 2017, Pesh luchó contra Zakaria Sohgari. A pesar de no ser el favorito, el kickboxer tailandés tomó el control del combate con una combinación de golpes, rodillas y su característica patada izquierda. En el tercer round, Pesh lanzó una devastadora patada alta con la izquierda que dejó inconsciente a su oponente holandés. En junio de 2013, Tyrone Spong luchó contra Michael Dute en un combate de King Boxing en Glory 9, Nueva York. Segundos después de que sonara la campana, Dute conectó un derechazo que derribó a Spong. Instantes después de ponerse en pie, Spong conectó un potente derechazo que sonó como un disparo y noqueó a su rival. Uno de los mejores knockouts de 2016 se produjo en el combate coestelar entre Marat Grigorian y Dijime, que se pudo ver en Glory 30. Grigorian puso fin al combate de forma espectacular al noquear a su rival con una patada en la cabeza. El francés cayó y se lanzó en cámara lenta directamente a la lona, lo que provocó que el árbitro detuviera inmediatamente el combate. En el Gran Premio Mundial K-1 2016 celebrado en Seúl, Peter Ars enfrentó a Iraku Ori. En el segundo round, Ars soltó una espectacular patada de izquierda que envió a su rival de bruces a la lona. En noviembre de 2020, Tenshin Nasukawa se enfrentó al veterano Yuki en lo que fue el combate de retirada de Yuki en Osaka, Japón. Tenshin tomó el control del combate desde el principio, derribando a Yuki en el primer round y acabando con él con un rodillazo volador en el segundo. En septiembre de 2022, Tomoya se enfrentó a un kickboxer griego en el K-1 World Grand Prix en Yokohama, Japón. El japonés acabó el combate con un impresionante knockout por patada en la cabeza en el tercer round. Gokan Saki y Remy Bonhashki son dos kickboxers legendarios que se enfrentaron en un combate inolvidable en las semifinales del Gran Premio Mundial de K-1 en diciembre de 2008. Ambos luchadores llegaron al combate con un palmarés impresionante y grandes expectativas y no defraudaron. El combate terminó de forma espectacular con un espectacular salto de Remy en el segundo round. En diciembre de 2012, Semi-Shield se enfrentó a Daniel Gita en el torneo Heavyweight Grand Slam en Saitana, Japón. Tras un comienzo lento en el primer round de tres minutos, Sihield envió al kickboxer rumano a la lona con una tremenda patada alta de izquierda. Gracias por habernos sintonizado. Si te ha gustado el video, asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal para ver más emocionantes combates de boxeo.